¡Mira! ¿Sospechas de la princesa de los sueños? Mi instinto nunca se equivoca. Pues no me da la impresión de que pueda ser algo malo. No la conoces. Mira, los animales también son lindos. ¡Tú te seas tonta, Serena! ¿Qué tratas de insinuar? ¡No! ¡No te subas ese animal! ¿Por qué no? Lo controla una máquina. No es peligroso. ¡No importa! ¡Basta! ¿De acuerdo? Mira, te subirás luego. ¡Eres demasiado joven, Serena! ¿Sí? ¡No hay problema! ¡Bájate! ¡Sospechas demasiado! ¡Ves muchos programas de televisión! ¡Mama! ¡Sospechas demasiado! ¡Mama! 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 Pero, ¿qué le están haciendo a mi hijo? ¡No!